Los guerreros latinos son de un enorme corazón, valentía y un gran poder que desemboca en knockouts épicos. Así que hoy estaremos hablando de los 7 mejores knockouts de peleadores latinos en la UFC. Evidentemente con latinos me refiero a nuestra gente, a los hispanoparlantes. No hablaré en este video de los brasileños porque sería un tema aparte. Así que sin más aclaraciones, vamos a ello. Comenzamos con una de las mejores peso gallo del mundo, Irene Aldana, quien en UFC 245 tendría la gran chance hasta el momento en su carrera. Enfrentaría a la dura y experta grappler King Clembiera, quien llevaba un récord invicto de 10 y 0 y la miraban hasta entonces como la futura kriptonita de Amanda Nunes. El día de la pelea, las apuestas reflejaban un 35% de chances para que Aldana ganara el combate. Pero eso no le importó a la mexicana que dio la sorpresa de la noche noqueando a la invicta brasileña con un gancho de izquierda tremendo, dejando en claro que el MMA femenino en México está en otro nivel. Pelear para tu gente debe ser uno de los mejores sentimientos del mundo. Y en noviembre 17 del 2018, Santiago Ponsinibio encabezaría el primer evento de la UFC hecho en Argentina y sería contra un duro oponente. El entonces número 8 del mundo, Neil Magny. Con más de 10.000 personas presenciando el evento, Santiago destruiría con sus poderosos jabs y durasle kicks a Magny que solo estaba recibiendo daño. Ponsinibio estaba haciendo una pelea perfecta y en el cuarto asalto, el Rasta le regaló a su gente este knockout. Un derechazo que dejó totalmente dormido a Magny, cerrando con broche de oro una inolvidable noche en Buenos Aires. Cuando hablamos de los peleadores mexicanos, estos siempre destacan por su corazón de pelea. Algo que muy pocos peleadores pueden presumir que tienen. Entre ellos, el toro, Polo Reyes. En UFC 199, el mexicano, Polo Reyes y el surcoreano, Don Hyumma, serían la primera pelea de la noche. No había mucha expectativa de este combate, pero sería una de las mejores peleas del 2016. Los dos soltaron todo su arsenal en una loca y sangrienta pelea que estaba muy igualada. El toro tenía el corazón, pero el surcoreano no se quería ir con las manos vacías. Hasta que en el tercer asalto, Reyes escuchó a su esquina y soltó un gancho cross que disparamó al surcoreano. Ambos se ganarían el bono a pelea de la noche y esta pelea quedará como una de las más emocionantes con un latino como protagonista. Y seguimos en el año 2016, donde el chileno Diego Rivas haría su segunda pelea de la UFC y sería frente al grappler israelí Noat Lahat. Se esperaba mucho de Diego, quien en ese entonces estaba invicto y con 24 años prometía un gran talento. Sin embargo, en el combate, Lahat quiso llevarse el protagonismo. Durante un round, intentó cuatro sumisiones, donde Rivas defendió todas, pero evidentemente perdió ampliamente. Pasaron al segundo round, era el momento de brillar y Rivas sacó esta obra maestra. Una demostración increíble de timing y precisión, que dejaba sin luces a Lahat, dándole a Rivas el performance de la noche. No podía faltar nuestro querido soldado de Dios, Joel Romero, que tiene una lista larga de grandes knockouts. Sin embargo, hay un knockout especial del cubano, una obra de arte sin duda alguna. En UFC 205, en uno de los recintos más épicos de los deportes como el Madison Scott Garden, Joel enfrentaría al ex campeón del peso mediano, Chris Wayman. Una prueba difícil, el estadounidense venía con mucha hambre después de perder su título, y le dio una pelea muy difícil a Romero. Aún así, el cubano sacó casta de su striking y buena lucha. En el tercer asalto, era todo o nada. La pelea iba empatada. Ambos salieron a por todo, y Wayman seguía amenazando a Joel con querer derribarlo. Así que Romero sacó una rodilla voladora increíble, el mejor contragolpe de un wrestler para otro wrestler. Y vamos con la más reciente del top. Ignacio Bamóndez es un peleador chileno que destacó desde muy joven. Con 18 años, debutó profesionalmente y mostró un estilo brutal de knockout desde sus inicios, haciéndose una figura de la promotora Fike Island y campeón de Lutz Fahilic en peso ligero. Dio su gran salto a la UFC después de este señor knockout. Y si bien en su debut en la UFC no ganó, en su segunda pelea en la UFC frente al difícil, Roosevelt Roberts quería buscar su revancha. En el combate, Roberts estaba dando mucha pelea, pero el chileno empezó a dar cátedra de ataque a las piernas y al cuerpo, hasta que a 5 segundos de terminar la pelea, sacó este patadón. Una de las patadas más bonitas, técnicas y brutales de los últimos años en la UFC. Si hablamos de peleadores con estilos únicos y espectaculares, hay muy pocos que pueden presumir esas virtudes y uno de ellos es el mexicano Jair El Pantera Rodríguez, que tiene un knockout increíble frente a Andre Philly, pero sin dudas el mejor ustedes ya lo conocen. El 10 de noviembre de 2018 se celebraría el evento UFC Fight Night entre Korean Zombie vs Frankie Edgar, un evento conmemorativo por los 25 años de la creación de la UFC. Se tenían grandes expectativas de esta pelea, sin embargo, a dos semanas del evento, Frankie Edgar salió de la pelea producto de una lesión y el reemplazo entraría el mexicano Jair Rodríguez, un peleador el cual no peleaba desde que perdió con Frankie Edgar en 2017 y que había sido muy irrespetado por supuestamente tenerle miedo a Xavid Magomed Sharipov. Aceptando, evidentemente, esta pelea, Rodríguez demostraba que no le tenía miedo absolutamente a nadie, inclusive a una máquina de la agresividad y knockout como es el Korean Zombie. El combate fue uno de los mejores del 2018 sin duda alguna y en el quinto asalto Jair tenía perdida la pelea a pesar de todo. Pero no se echó para atrás, siguió para adelante, tiró toda la carne en el asador y a un segundo de terminar la pelea, nos regaló este épico knockout. Un knockout literalmente único que fue el mejor knockout del año 2018 y sin duda uno de los mejores knockouts en toda la historia de las artes marciales mixtas. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado, pueden suscribirse, darle like y sin más esto fue Nets MMA. Y ahí se ven. ¡Gracias!